Atención el clásico River Plate Boca Juniors ya está en ebullición, hagamos un buen partido de gallinero. Nicolás Figal, defensa de Boca Juniors, provocó al rival. Hola bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors, es un placer tenerte aquí, si puedes suscríbete al canal para estar informado de todo lo que pasa en el DT, nuestro club de corazón. Sin más hablamos vamos a las últimas noticias de Boca. Continuando con las noticias. Así es, amigos. Se acerca el gran día. Llegó el clásico River Plate Boca Juniors y las emociones a flor de piel. El 7 de mayo, estos dos gigantes del fútbol argentino se enfrentarán en un capítulo más de la historia de esta rivalidad que abarca generaciones. Y parece que la rivalidad no hace más que aumentar, con las declaraciones de Nicolás Figal, zaguero de Boca Juniors, alborotando aún más al rival. Dijo que irán paso a paso, primero le ganarán a Colo Colo en la Libertadores y luego harán un buen partido en el Gallinero, en referencia al Estadio Monumental, Casa de River Plate, y a su hinchada, a quienes se les conoce como Gallinas. Pero esta provocación no hace más que aumentar aún más la emoción de este derby, que es uno de los más esperados por los amantes del fútbol de todo el mundo. Es un juego que despierta emociones, que saca a relucir la pasión y el orgullo de animar a tu equipo. Y ahora, la afición de River Plate está más movilizada que nunca, lista para recibir a Boca Juniors en casa y demostrar quién manda. La rivalidad es intensa, pero también es un símbolo del amor por el fútbol y la cultura argentina. Por eso, el próximo domingo 7 de mayo, el mundo entero estará pendiente de este gran derby, ansioso por ver quién se impone. Y, esperamos que el resultado sea para lo mejor, la emoción y pasión por el fútbol siga inspirando a millones de argentinos y voy a enriver en todo el mundo. ¿Te gustan las noticias? Deja tu like para ayudar al canal. Así me motivas para seguir siempre llevales las últimas noticias de Boca. Entonces fan de Boca, ¿qué te pareció esta noticia, de acuerdo o en desacuerdo? Pon tu opinión en los comentarios. Esto ayuda mucho a Boca Juniors a saber lo que opinas al respecto. Estén atentos porque en cualquier momento volveré y traeré más noticias del equipo amado.